Buenos días, no digo con todos y todas porque me parece que es absurdo, pero buenos días con todos. Bueno, mi pretensión es hacer una presentación para ver un poco el bosque y no perdernos en detalles, sin comprender la totalidad o la estructura en la que estamos. Esto es muy tentativo y espero que con las preguntas y los comentarios de ustedes yo pueda comprender mejor lo que está sucediendo en la actualidad. Yo creo que esta selección, esta es una cuarta elección consecutiva de carácter democrático y de voto universal, lo que ya es en sí mismo un hecho absolutamente insólito en la historia de Perú. Es la primera vez que sucede una cosa así. Y en segundo lugar, es una elección que hasta el día de hoy no hay mayor controversia en cuanto a su legitimidad y a su procesamiento, cosa que también es un hecho insólito. Pero lo que interesa más, lo que también es más insólito, es que en víspera de esta cuarta elección, se observa una sorprendente estabilidad, continuidad y consolidación institucional de la economía de mercado y de la sociedad de mercado preconizados desde hace 25 años. Es decir, no hay amenaza revolucionaria, no hay amenaza populista, al tiempo que los cuatro principales candidatos, los cinco principales candidatos, si ustedes quieren, avalan la continuidad del modelo y tampoco hay, por lo tanto, ninguna amenaza de golpe de Estado. Cosa que esto es absolutamente insólito. La última elección, todo el mundo decía, esto es chavismo y va a haber una revolución y va a haber un golpe. Permanentemente hemos tenido eso en cada una de las anteriores elecciones. En la actualidad esto es absolutamente estable. No hay ningún tipo de problemas, más allá de los problemas de carácter administrativo de la candidatura de Guzmán o cosas por el estilo, pero aquí no hay ningún problema. paradójicamente esta continuidad, esta estabilidad, esta consolidación se da en un marco de profunda debilidad institucional, lo que es una contradicción en sí misma. Uno, hay una profunda desafección y crítica a los políticos, a la política y a la organización del Estado. Hay una extrema volatilidad electoral. Si ustedes ven los resultados electorales, a estas alturas el Partido Nacionalista no consigue un por ciento de las intenciones de voto. todos los gobiernos han salido prácticamente desaprobados en la siguiente elección. Estamos hablando de una extrema volatilidad electoral al nivel latinoamericano, lo que ya es mucho decir. Si ustedes ven los resultados del nacionalismo, del aprismo y del Toledo y la intención de voto es realmente lamentable. Prácticamente desaparecen del escenario. Es decir, estamos en una nueva etapa en la que los partidos históricos desaparecen. Esta consolidación del modelo, esta estabilidad institucional, esta estabilidad institucional se da en una situación de retracción del crecimiento económico, de fragmentación social extremada. Perú es el país, uno de los cinco países que tiene la población económicamente en el sector informal más elevado del mundo. Junto con la India y los países centroamericanos, el 75% de la población económicamente activa participa del sector informal. Sin embargo, el 50% de esta población se encuentra en empresas informales. Lo que quiere decir que el Estado no tiene ninguna capacidad de fiscalización de esta situación. Por último, esta consolidación, esta continuidad institucional, se da en una situación en que la percepción de inseguridad pública que existe en el Perú es absolutamente insólita. los niveles de percepción de inseguridad son mayores que los que tienen los mexicanos, los colombianos, los brasileños y los venezolanos. Es decir, una percepción de inseguridad superior a los caraqueños es absolutamente increíble increíble en circunstancias que los niveles de criminalidad se encuentran entre los más bajos de América Latina. Es decir, nos encontramos en una situación muy contradictoria. Por un lado, una gran tranquilidad al nivel de elecciones. Nadie pone en discusión la política económica o los que ponen en discusión la política económica son los menos. En una situación de profundas contradicciones en todos los niveles. Pero podemos seguir en este plano y decir que la conclusión es que nos encontramos frente a uno de los estados más débiles de América Latina. El Perú recauda, la tributación del Perú está por debajo del Ecuador y de Bolivia, para darle simplemente un ejemplo. Sin embargo, la demanda por estado es increíble. Todos quieren más educación, más salud, mejor transporte, mayor seguridad. Pero los candidatos ofrecen reducir la tributación. Y todo el mundo está encantado de la vida en reducir la tributación. La pregunta es, ¿de dónde? En una circunstancia en que además la cultura neoliberal o liberal es hegemónica. Que nadie se meta conmigo, que el Estado se reduzca, que la Asunate es una maldición, que cada quien baila con su propio pañuelo y nadie se hace responsable del vecino. Estas condiciones favorecen una dispersión de las preferencias electorales muy grandes y responden a una variada combinación de indicadores sociales. No se puede decir, como antes se podía decir, que la posición social va a determinar el voto. Entonces decíamos, los pobres votan por el APRA o por las izquierdas. Y los ricos votan por el PPC. Yo creo que en estos momentos, aparte de la posición social de los electores, el origen regional, el origen de la trayectoria étnica, el grupo etario, la religión, el género y las aspiraciones, constituyen unas combinaciones muy complejas para determinar el voto. Sin embargo, nos encontramos con un voto duro, fujimorista, que Kenji Fujimori ha definido muy bien. Son aquellos que están dispuestos a ceder todos sus derechos a condición que le den orden y autoridad. Mientras que, si este es un 30% de la población, el resto de los 70% piden más Estado, más orden y no quieren ceder derechos. En estas circunstancias, las candidaturas son personalizadas y yo diría patrimoniales. Estas son organizaciones que son propiedad de Kuczynski, de Keiko, de Alan García. No son propiamente organizaciones, sino son propiedades, empresas propietarias. El señor Acuña es propietario de su organización y que hace lo que le da la gana con ellas. Es decir, nos encontramos con esta situación muy contradictoria de consolidación institucional en términos electorales, en términos económicos y sociales, institucional. Y por el otro lado, instituciones muy débiles, fragmentadas, dispersas, en las que no se sabe muy bien a dónde vamos. Lo que sí estamos seguros, y esto para acabar, es que en el futuro tendremos más de lo mismo, sino un poco peor de lo que tenemos en la actualidad. Uno, cualquiera que sea futuro presidente, tiene muy poca capacidad política para llevar a cabo los proyectos que tiene. Es lo primero de todo. Bajo estas condiciones, el señor presidente llega y no va a poder hacer lo que quiere, sino los poderes fácticos van a determinar lo que se pueda hacer. Y cuando hablo de poderes fácticos, quiero ser muy claro. Por un lado, un poder fáctico es los bancos, los grandes propietarios. Pero Orión es un poder fáctico, y el chosicano es un poder fáctico. Y los señores de la droga en Chiclayo son poderes fácticos. Es decir, frente a un estado débil, los poderes fácticos surgen. Manuel Lazaña decía que cuando el estado desaparece, aparecen las tribus. Y esos son los poderes fácticos. Frente a un estado tan débil, y una sociedad tan dispersa y desorganizada, los poderes fácticos son los que mandan. No solamente tienen poca capacidad política, sino incluso, se observa lo que se tiene en la actualidad, que hay muy poca capacidad burocrática para aplicar, para ejercer, para ejecutar los planes. Siempre se piensa que tenemos islas de eficiencia muy buenas. Pero lo que uno se pregunta es si es que esas islas de eficiencia, los proyectos que tienen, ¿cómo es que se ejecutan? Hace dos días, en portafolio, o el día uno del comercio, Alberto Pascofón escribe una pequeña nota sobre la implementación del aire acondicionado en el aeropuerto de Piura. Y menciona, cuenta, todos los pasos que se tienen que dar para poner el aire acondicionado en el aeropuerto de Piura. Y eso fue en el año 2012, y probablemente en el año 2016 o 2017, se va a poner aire acondicionado por valor de un millón de solos. Es cierto, pues, que lo que se dice es que todas las trabas del Estado impiden llevarlo, o dificultan ejercer, ejecutar los planes. Pero, entre las islas de eficiencia, entre los técnicos que ocupan las posiciones altas, doctorados en las mejores universidades norteamericanas, porque tienen que ser norteamericanas, pobre de aquel que se le ocurra hacer un doctorado en otra universidad de otro país. Y el director de una sección que puede administrar dos mil millones de soles, pero que gana tres mil soles al mes. No puede llevarse a cabo. Es decir, no se puede pensar en una administración pública en la que... Aún en la... Arriba hay al doctorado de Harvard y en el medio existan individuos que no tengan educación y no ganen lo suficiente como para estar motivados para llevar a cabo. Es decir, Cecilia, Ricardo, creo que debemos tener un poco de pesimismo y tener un corazón lleno de optimismo para llevar a cabo estos planes. Pero las dificultades que existen, tal como están en la actualidad, son muy grandes. Porque, por un lado, el modelo es reducir el tamaño del Estado, reducir la recaudación, reducir las funciones del Estado. Y por el otro lado, se pide mucho, que supone tener un Estado mucho más grande y mucho más fuerte. Porque lo que tenemos es pequeño y débil y al mismo tiempo la inseguridad, la demanda por todos lados es muy grande. De ahí que, si bien en la actualidad no tenemos ninguna amenaza populista, no hay por qué sorprenderse que en un futuro pueda prender una demanda populista muy fuerte en términos distributivos. Lo que habría que hacer es pensar en cómo crecer el Estado, cómo aumentar el tamaño del Estado sin caer en profundas ineficiencias. Pensar en un Estado eficiente como el que se pide en la actualidad, como si las empresas privadas fueran eficientes al 100%, me parece absurdo. Lo que hay que pensar es mejorar un poco la administración pública, no ser tan súper optimistas o súper exigentes. Pero, en fin, en el Perú estamos acostumbrados a todo o nada y ahorita o nunca. Entonces, yo creo que habría que proponerse, en estas condiciones, ver qué es lo que realmente se puede llevar a cabo. Cómo hacer para aumentar el tamaño, las funciones del Estado sin desbocarse, sin caer en una profunda ineficiencia. Cómo hacer que el aire acondicionado en Piura, en vez de cinco años, se pueda instalar en dos años. Porque ya sería bastante. Pero pensar que se pueda instalar el aire acondicionado en 24 horas, como estamos acostumbrados a pedir, no solamente es excesivo, sino que es imposible. Entonces, lo que yo propongo es ver la manera de generar un movimiento o generar una corriente de opinión de manera tal que haya una continuidad del modelo corregido y mejorado de carácter funcional y distributivo. De lo contrario, las perspectivas son bastante negras, como para asegurar que el próximo presidente acabará igualito que todos los anteriores, desacreditado, y nosotros acabaremos, o ustedes acabarán, porque yo no creo que llegue a eso, a ser bastante pesimistas. Pero lo que es un hecho, y aquí quiero acabar, es que si es que Keiko sube a la presidencia, su vocación, la vocación populistoide, del padre, se hará presente. Y entonces ahí tendremos motivos para crear, para ver de qué manera se generan movimientos que procuren cerrar las brechas que hemos mencionado, pero de una manera tal que generará un despertar de jóvenes, de mujeres, de gente que está desplazada en la actualidad de la sociedad y de la política. Bueno, eso es todo y espero ahora montones de comentarios y de críticas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.